¿Lisandra? No, me parece muy bonita ¿Es tu tipo de mujer también? Sí ¿Sí? ¿Se adapta un poco al prototipo de...? No, no, es que se adapta He tenido relaciones con personas bastante parecidas O sea, tienen el gusto sumo parecido a ustedes, ¿no? Sí Si hubiese entrado en Lissandra, el barco no vuelve a ver ¿Sí? ¿Qué quiere? Hay que ver acá, en serio ¿La conociste tú? He hablado con ella Es bonita Es como una grandota, es como otro estilo ¿Como Lacan? No sé, es una grandota, es otro tipo de mujer Ah, ¿cómo te gustan a vos? Es una mina independiente, una mina que tenga proyectos No solamente, sí, sí Ajá ¿Qué te parece, Lissandra? No, me parece muy bonita ¿Es tu tipo de mujer también? Sí Es como un poco de mujer ¿Sí? ¡Sí! Menuzca